Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rise of the Tomb Raider En este caso estamos en un juego de Lara Croc, vale La verdad es que no tengo ni idea de cuál es la trama, la aventura en sí, pero Me dijisteis que lo probara, así que vamos a ver qué tal De niños cuestionamos lo que nos rodea Aprendemos, aceptamos Y perdemos la capacidad de maravillarnos Pero no todos Los exploradores que buscan la verdad Ellos son los pioneros Quienes definen el futuro Para todos aquellos que no conozcan la historia de Lara Croc, pues en resumen es una aventurera exploradora Los otros Están perdidos Ni con todo el oro del mundo atravesarían las montañas La ciudad perdida está ahí arriba Será una ascensión complicada No voy a dar la vuelta Lo sé Lo sé Deberías quedarte aquí con ellos Ni de coña Pues adelante A nivel gráfico me han dicho que está bastante bien También siento que he visto un par de vídeos y he dicho Hostia, pues Canolita en rama Ya casi estás Espera a ver estas vistas, Lara Cógeme la mano Son bonitas Tengo que decir que son bastante bonitas las vistas Eso Es impresionante Pero la nieve que cae de esas cumbres No es buena señal Ah, que ya empezamos Ah, pues Hostias Oh Pues de momento Qué buenos gráficos La verdad Esta pequeña cinemática Sí Ni tan mal Perto Y tanto Buena ventisquita De hecho no tengo ni idea de la historia ¿Vale? Simplemente me habéis dicho Caramelo Pruébalo Juegalo Créeme Igual Que buena nieve, ¿eh? Como se va quitando, ¿eh? Así los pies Como la Vale, pues Uy Okidoki Vale, puedo moverme De un lado para otro Vale, sí puedo ir moviendo De un lado para otro Pulsa barra de espacio Para saltar Cuando te vayas a caer de una cornisa Pulsa ahí para agarrarte Ah, vale Pues bueno, es más que lo he leído rápido Si no me mato ¿Y ahora? ¿Tengo que tirar para la derecha? Sí, ¿no? Vale Vale, pulsa espacio para saltar No hace falta, mijito Paredes escalables Es posible escalar por paredes escarpadas De hierro O roca Se perda un de hielo o roca Aquí supongo, ¿verdad? Ah, sí Simplemente dándole a la E Perfecto Dios ¿Cómo estaba día tú? ¿Cómo escala? Estado potente Vale, no hace falta quedarlo pulsado Aquí pegamos un saltito Ah, vale, perfecto Pegamos el saltito Y tenemos que darle también En el momento que saltemos Tenemos que darle con Escalpelos, ¿se llama esto? Creo que sí Tenemos que ir para la izquierda ¿Verdad? Sí Dios Vale, vale, vale Vale, bastante intuitivo De momento, sinceramente Vale De momento bastante intuitivo ¿Qué vas a hacer que me dé un infarto? ¿Estás bien? Sí Vamos Hostias, pues para haberse matado Sinceramente, madre mía Vale, mira Tenemos experiencia Por lo que vamos a tener niveles Y Smoke skills O perks, me lo has dicho Las perks son las habilidades Para poder ir aumentando O bajando Porque si no No entiendo el tema de nivel La verdad No está mal Si el tiempo empeora Podemos refugiarnos En esta cueva ¿De verdad crees que encontraremos La ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota Pero ese viejo rastreador Dijo que había visto ruinas En lo alto de estas montañas Vale Ya sabemos un poco de la historia Van en busca de la ciudad perdida Como en casi todas las películas De Lara Croft Y de Lara Croft Siempre van buscando algo Joder, de repente Voy a salir Y ya no hay nada Tengo que decir Gráficamente es muy bonito Está hablando en plan Ah, vale ¿Tengo que avanzar yo? Perfecto Mira que chulo el tema de nieve En plan Como un de los pies y todo Mola No se ve que era TR Ahí abajo a la derecha De acuerdo De acuerdo Vale Vale, joder Claro, estoy con las animaciones O la cinemática Y no me he enterado De que ya estoy jugando ¿Sabes? Ya Tía, vosotros lo haríais El tema de saltar Literalmente Para confiar En que vais a clavar El escalpelo Pero tú sabes Bajo nuestra, ¿verdad? Y solo llevamos Cinco minutos Mi gente Vale Seguimos avanzando Porque obviamente Pero no vas a poder Por arriba No creo, ¿no? Vale Tengo que pegarle Con la de verdad Sí, vale Tengo que clavar El escalpelo Ah, muy Sé que se llama Escalpelo Por Rainbow Sí, la verdad A ver que nunca he ido A la montaña A escalar Y tal y cual A eso me refiero Ese cuando vas a saltar Justo le pegas Y pasa eso Qué puto miedo ¿No? ¿Soy el único Que está flipando ¿O qué? ¿Cuánto pongo? Ya lo tienes Dios Pasada, ¿no? Tía, es que tenéis en cuenta Que literalmente no tenemos Ninguna medida de seguridad Porque esa medida Bueno, esa cuerda que veis Está atada a nuestro compañero Si nosotros nos caemos Me daríamos todo el peso Al compañero Si el compañero En este caso No está bien sujeto Va con nosotros Para abajo No sé por qué Sigo presionando La W ¿Vale? Para ir para adelante ¿Veis a lo que me refiero? Todo el peso Se lo lleva el compañero Vale, tenemos que hacer Un poco de balance O sea, de si Ah, ¿esto qué es? Pon aquí algo Un poquito más, amigo Espérate Ahora A tope Aguanta, compañero Aguanta Salga un poquito más Y el balance Ahora sí Vale Vale, creo que el compañero O se está cayendo O se va a caer Vale, más experiencia Ah, está ahí, vale Oye, avalancha Holy shit Corre, Lara Corre Pero corre Vale, cada vez que pongo eso Es que significa Que le tengo que darle Dios Qué guapo ¿Y esto qué es? Una nave, ¿no? Yo sigo tirando para adelante Sí, es un avión Lo que parece esto Me maté Perfecto Exaltante de tiempo Guay, me ha encantado Muchas gracias Vale, vale, vale Nada, exaltante de tiempo Y pues me la he pegado Compañero Vale, sí Es un avión O sea, literalmente Eso es el ala del avión Y lo que estamos viendo Actualmente es el motor Y esto que se acaba de caer Eso es la rueda Nada, hay que saltar sin querer Porque soy así La verdad En verdad No te da tiempo a hacer nada Es como que todo Nuevo, de repente En peligro por todos lados Corre, amigo Corre Corre, sube De repente No tener ni idea De los controles Y de repente Tener que salvarse Dándole un botón Porque si no mueres Dios Dios Guau La verdad es que me está encantando No voy a engañarte Pero Oh Qué guapo, tío Qué mula Hasta luego Vale Primera impresión Mucha aventura Mucho descontrol Dos semanas antes Vale A esto me refiero Claro No tenía ninguna sinopsis Ningún No sé No tenía ni idea De por qué estaba aquí Londres Inglaterra Mucha acción Trepidante Simplemente con Una montaña Y tú Tal cual No hay tiros No hay nada De momento Vale Sé que Supongo que más adelante Sí que habrá tiros La crueldad de la vida Es la tristeza Con la que nos la arrebatan Envejecemos Nos debilitamos Morimos Pero ¿Qué dejamos atrás? Huesos Polvo Y el alma Persiste más allá De nuestra existencia Yo creo que sí Hay un pozo De verdad De muchos mitos E historias Una verdad No científica Sino algo Más profundo ¿Sejudini? La llave Para el secreto De la vida Ah, Rasputín Coño Se iba a decir No sonaba Que te cagas Tío He encontrado otra pieza Del buzle Pero No estoy solo En mi búsqueda Me están siguiendo Observando cada uno De mis pasos Hasta conozco su nombre La Trinidad Una secta antigua Y violenta Que ambiciona Controlar el futuro De la humanidad Debo actuar Con cautela Por el bien De mi familia Si algo les ocurriera A Lara O a Ana Nunca me lo perdonaría En esos periódicos Pone algo así Como desaparición misteriosa En un barco O algo así ¿Vale? Al menos Lo que se me ha hecho entender O ver en ese caso Yo sé que estaba hablando Y supongo Que será mi padre O sería mi padre Por cierto Si queréis que siga Con esta serie Depende obviamente De vosotros ¿Vale? Así que apoyáis Con un buen like Y nada Dejadme un buen comentario Diciendo Caramelo Sigue subiéndolo Una grabadora Encendida Ah Reproduciéndose Una mujer Vale Su hermana Creo Dios mío Lo siento mucho ¿Qué haces aquí? Vi que la prensa amarilla Volvía a atacarte Pensé que te vendría bien La compañía Más mentiras ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no ¿Qué sucede? Creo que he encontrado La tumba Tienes que estar de broma El mito del profeta Es real Papá tenía razón Lara Tu padre no Estaba bien No Estaba a punto De hacer un gran descubrimiento La prueba tangible Del alma inmortal Yo amaba a Richard Me habría casado con él Sin dudarlo Pero él estaba mal No quiero ver Cómo acabas Como él Pero Ana Él tenía razón Y los demás Nos equivocábamos La tumba está en Siria ¿Siria? Dios mío Lara no Es una locura Se le ve Está súper Vuelve a la mansión Pues mal De llorar Pero esta obsesión Acabó con tu padre He visto algo Algo que No puedo explicar Ahora entiendo Por lo que pasó Papá Son cuentos de hadas Sin sentido No vayas por ese camino Ya sabes dónde acaba Ahora es lo único Que tiene sentido para mí Voy a encontrar A por la tumba del profeta A por la tumba del profeta Por cierto Ese periódico que he dicho Que había desaparecido Algo en un barco No sé si ponía barco Sinceramente Porque lo he ido así Un pelín rápido Y nada De rojo Igual ponía simplemente Bueno creo que fuera barco Que fuera Había desaparecido Un envío O algo así Vale pues estamos en Siria Oh es un myth ruso Un narcotrador ruso Que cabrón Hola por chivato Por vendido Por traidor Arrive Que han llegado Vaya Han llegado al destino Espérate que lo mismo Empieza a huir Y mato ¿Sabes? ¿Por qué esto es así? Frontera noreste De Siria Vale pues Busca ruinas En los acantilados Vale pues justo Por aquí Vemos aquí Un halcón Vale está bastante Oturdida por lo que vemos De la hostia Que se acaba de pegar Es que es normal No sé que le pasa A esta muchacha Con los acantilados Pero siempre está cerca De uno No entiendo Es demasiado intuitivo Sinceramente Eso de saltar aquí Que guapo Ahora que si Lo he dicho Es bastante Bastante intuitivo Hostia pues Ese salto es difícil Porque no es Hacia arriba Sino es hacia arriba Y hacia atrás Vamos Lara Ostias No sé Tampoco estaba tan Escondida Sinceramente También es cierto Que bueno Ella ha llegado de aquí A tiro hecho ¿En qué sentido? Llevaba mucho tiempo Ya investigando todo esto Y supongo que sea Así de fácil Para ella Es una indicación No sé muy bien Cómo traducirla Pero esta palabra Profeta Aquí está Papá tenía razón Experiencia Mapa actualizado Explorada La cámara De los murales Qué guapo Esto Vale Podemos ir así En vez de ir corriendo Porque todavía Vamos haciendo el cante Así corriendo ¿Qué tal? A ver ¿Qué puedo hacer exactamente? Ah, para traducir Vale Aquí aparece Realizando milagros curativos Las notas de papá Mencionaban esto Morales Las inscripciones En los murales Para mejorar Ah, lee Escripciones Vale Tus habilidades lingüísticas Vale, vale, vale Vamos a leer Todo lo que podamos ¿No? Estos son los milagros Del profeta De Constantinopla Asesinado Impiamente Por la orden De La Trinidad Ah, mira Qué guapo Mira, mira Vamos aprendiendo El cero del griego Lo de eso que ponía Para aquí arriba A ver, más cositas Vamos aprendiendo A nivel lingüístico Con un ejército Extranjero Probablemente los rusos Los convenció Para deponer Las armas Mira, el griego Ah, mira El griego al uno Monólito Se traduce en monólito Ah Ahora puedo traducir Griego de nivel uno Amigo Mi griego Sigue un poco oxidado Pero Está apuntando Hacia algo oculto Aquí cerca Eh, pulsa tabulación Para ver el mapa A ver Cuál es el mapita Ese es el tabulador ¿Verdad? Sí Ah, mira Aquí está Vale Mira, aquí pone Esta Estas son los otros Ah, vale No, no Estos son los otros Aquí el hijo de monedas Vale, vale Pues mira Lo he dicho bastante intuitivo De momento Mira que No sé Me suelen costar Bastante cositas No sé Me suelen costar Tres Experiencia Vale Sí, vamos subiendo perks A medida que vayamos subiendo Esas pequeñas habilidades Bueno, será más fácil Y Y mejorando Realmente En este caso Vamos aprendiendo más idiomas Entonces Guío a sus seguidores A través del desierto Hasta el oasis Mira el griego ¿Ves? Luego podríamos leer Todo mucho mejor Y así puedes ir Identificando todo Mucho más De manera más Exacta Exacta Lo he dicho El nivel de gráfico Está bastante chulo Por cierto Este juego Era exclusividad De PS4 Si mal no recuerdo Aunque luego ya Aunque luego Lo pasaron a Xbox O era exclusividad De Xbox Creo que sí No lo sé Creo que sí Afortunadamente estoy jugando En PC Vale Pero es que sí Bastante bonito No puedo moverme Ah, no, vale Perdón No puedo moverme El oasis oculto Logra entrar En la tumba Del profeta Ah, qué guapo Mira, si le doy a la Q Vale, si le doy a la Q Me pone exactamente A donde tengo que ir Eh, para saltar y escalar Vale, a ver Dios ¿Pero esto que es un gato? Madre mía Vale Ya tenemos que subir Para aquí exactamente Me parece Qué guapo, eh Esto, mucho salto, ¿no? Ah, hostia Que podemos Oh, no Ya están aquí Tengo que entrar Ahí va Tranquila, tranquila Oh Hostia A los cerdos de anillo Tú Qué bueno Dios, me ha gustado Tú Creo que fue Frodo Con Aragorn En las minas De Moria Por aquí No creo, ¿no? Sí Supongo que es por aquí Estoy un poco perdido Ah, pues sí Es que no sé Esta chica salta Como si fuera un maldito Gato Pero gato Mutante Salta muchísimo, tío ¿Cuánto hay ahí? Hostias Que hay mucha distancia Me maté Obvio Obvio Es que ahí Hay un buen Un trocito, eh Así que hemos Tratado para la derecha Aquí puedo subir ya, ¿verdad? Vale, aquí sí La orden de la trinidad Persiguió al profeta Y a su pueblo Hasta confrontarlos Finalmente En un oasis oculto Tía, estoy lleno de sangre, tú ¿Y eso por qué? Qué guapo Hostia, se apaga Me lo esperaba Pero me ha asustado igualmente Meto a los escorpiones, tú Hostia, como te pique uno de esos No lo cuentas, eh La verdad Así que ojito Hostia, pues hay un montonazo Hostia, hay un montón de cadáveres, tú Son estatuas No, no Son cadáveres Vale, a ver Y ahí está oro, tú Hola Qué pasada La tumba del profeta Aquí hubo una batalla Soldados armados Contra peregrinos devotos La orden de la trinidad Tío, qué pena Tú le pegabas aquí Si crees Es que pasada, eh Cómo mola todo esto, tío El profeta Asesinado por la orden de la trinidad Esto es súper guay que lo hubieran dibujado, ¿sabes? No sé ¿Eso fue antes o después de que fuera batalla? No sé Un poco extraño No se puede sacarla de aquí No Hostia, la trampa no vea, ¿no? Ah, tengo pistola y todo, tú Es aquí, ¿verdad? Joder, te lo pones tan rojito, ¿sabes? Para que lo puedas Para que lo puedas dar Por si eres tontito Mola Porque yo le hubiera Te lo digo en serio Yo le hubiera disparado a cuerda No sé por qué Pero yo a cuerdas Vale, pues Vale, voy a tener que hacer que esto se inunde Para así Ir hacia arriba, supongo Esperemos que sí A ver si no va a saber nadar ahora Y la he liado Vaya Ah, no llega más No hay más agua aquí A ver, igual es por el No, es por aquí Vale, sí es por aquí Ah, amigo Amigo Vale Me tendré que bajar la sensibilidad, ¿vale? Eso lo haré ya en el siguiente capítulo Porque aquí no creo que tengamos que disparar mucho más Vale, vale Intuitivo Sí, es muy Muy largo Creo que hay pedazos de trampas, ¿no? Vamos, venga Es demasiado Joder No te he puesto dos mayus para nadar más rápido Vamos, Lara, que te mueres Joder, pero es que es una maravilla este Joder La primera parte de momento me está encantando Las trampas que se ingenieran aquí los tíos Y lo que voy a decir es que no me sale la palabra exactamente Pero es como demasiado hecho para adelante Es en plan que no tiene Que no le tienen miedo a nada Y en verdad es un poco malo, la verdad Porque es un poco, no sé Que va sin cabeza, vaya Espectacular Lo hemos conseguido, papá Pues sí, bien bonitico, hermana Voy a tirar por aquí Vamos a ir por aquí, por si acaso No sé que nos pegamos contra una pared Eh, alcanza lo alto de la cámara principal de la tumba Espérate, me he ido por aquí sin tener por qué Vale, creo que podría ser por aquí arriba ¿No puedo saltar por aquí? No Ahora sí, vale Vale, creo que es por aquí arriba ¿Puedo saltar aquí? No, no ¿O sí? Ah, por aquí Ah, joder Menos mal que hacen los atajos estos pa' tontos Si no Todavía estaba pa' aquí dando vueltas De hecho yo me hubiera puesto a escalar, ¿sabes? Tía, tú te las calaveras y todo Vale, vale Sí, por lo que veo Sí, es mucho parkour Mucho de parkour este juego Ah, qué bueno Venga, 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 venga Por si acaso voy a ir muy rápido, ¿vale? Haciendo las cositas No vaya a ser que yo que sé qué Que solo tenga una oportunidad Y la lía Uf, qué mal rollo, coñía Qué mal rotito ¿Puedo subir para arriba? No, no puedo subir Pues vayamos al lateral entonces Ah, por aquí es, vale Ahora sí Vale, tenemos que alcanzar Vale, tengo que ir rápido Porque parece ser que hay más gente Me queda pillado Porque no se vea Qué estaba haciendo exactamente Vale, aquí le acabo de liar Sí, en efecto Vale, justo para aquí arriba Toca hacer este parkour Eh, ¿esto qué es? Experiencia, ¿no? Sí, experiencia, perfecto Eh, ¿y esto? Ah, mira Más experiencia, guay La orden de la Trinidad Se ha enterado De que los seguidores del profeta Están construyendo una gran tumba Un oasis a las afueras de Berea Pero lo que más me preocupa Es que Mientras que nosotros creíamos Que estaban construyendo Una tumba para su profeta La Trinidad Cree que aún sigue vivo Nos hemos enterado De que está predicando Sus herejías Entre los ciudadanos del lugar Atrayendo cada día A más gente con sus historias Sobre cómo venció a la muerte Es un mentiroso Y un hereje Que afirma hacer milagros Que sólo podrían ser divinos Me juraste que había muerto Nos has fallado Uh Palabras de este Roma Vale, tenemos que ir actualmente Hacia aquí arriba, ¿no? Porque me he caído Y no puedo subir, ¿verdad? Sí, tenemos que ir justo por aquí No puedo subir ahora Por este lateral A ver Vale, tenemos que ir por allí arriba Ah, ¿toy que hacerlo nuevo? ¿En serio? Sí, lo tengo que hacer de nuevo Ah, mira, perfecto No, no Vale, vale Es que esto me ha descolocado un poquito La verdad, no me engañaron Por eso me he tirado así para adelante Vale, ahora sí que sí Gracias Menos mal que ponen atajitos Ahí para tontos Dios Vale Ok Ah, vale Vale Acaba de entender esa mina ¿Sabes? O sea, acabo de entender eso gris Uy, ¿esto por qué lo pone así? Vamos a esperar un poquito A ver si podemos hacer algo más por aquí No Esto sí, gracias ¿Qué? Mi señor Lo que dice es imposible Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta Lo vi morir Sin duda su gente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras Están acabados, desacreditados y exiliados Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente Pero el profeta está muerto Lo juro ¿Cómo mola tú que estén así con estos audios, estos guays? La verdad Obviamente eso que estamos escuchando está escrito, ¿vale? Pasa que está en un pergamino y es más fácil Corre, gracias Es más fácil que sea así, ¿vale? A nivel auditivo, a nivel... Lo estás escuchando, a nivel te... Tienes que verlo, vaya Tienes que leerlo Eh, espérate Uh, moneditas Para la saca ¿Dónde era? Perdón ¿No puedes? Sí que puedes Uy, va, que me caigo Ah, a ver ¿Puedo hacer otra vez? Vaya Pequeño fallido ahí a tope Vale, acabo de verlo Soy un poco lelo Pero es que, madre mía, no me fijo Es justo... Vene, compañero Tenemos que subirnos justo aquí Bueno, de hecho, esto lo tenemos que llevar para allá Allá, a ver si podemos empujarlo Sí, sí que podemos empujarlo Perfecto Compañero, corre Ya lo he visto, ya lo he visto Estaba obsesionado con hacer una cosa Y no era eso, compañero No era eso A ver si podemos empujar un pelín más Vamos, vamos Tiene que ser justo Mira, Ace tiene que subir a una altura más alta En cuanto nos subamos Vale Venga, venga, salta para atrás Salta para atrás Vamos, salta aquí Vale, ahora sí, vámonos Perfecto Ya está Madre mía, ¿de qué hemos liado tú? Madre mía tú Como estás secando la ropa Ah, el pozo Dios Vamos, venga Vale Pero mi gente, vamos a quedar por aquí Este primer capítulo Porque sé que después de esto Va a venir mucho más traya Así que mi gente Un placer De momento Me ha encantado lo que he visto Sinceramente Tiene mucha aventura Acción trepidante Y eso que de momento No hemos encontrado a ningún No sé A ningún malo por así decirlo Vale, sí Nos ha atacado un helicóptero ruso Y tal Pero Da igual O sea No hemos necesitado esa acción De que alguien nos dispare Y tal Vale, tenemos una pistola Con munición infinita Así que me hace entender Que tampoco vamos a necesitar Demasiado disparar ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso Va a ser más de aventura De pensar De lógica Así que mi gente Espero que os haya gustado Esta Bueno, esta nueva serie De Lara ¿Cómo se llamaba? Rise of the Tomb Raider Así que mi gente Un placer Pues ya se Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós